Hoy vamos a despedirnos de cómo está la habitación organizada, las estanterías, la mesa... Si os habéis dado cuenta ya bajé ayer la mesa de los elevadores estos y como me llegó... bueno, no haced caso a la cortina, os prometo que en estas vacaciones compraré bien una cortina para que no esté así de desastre, pero bueno, sabéis que me llegó la máquina nueva que estoy haciendo pruebas, ahí tengo ya pruebas y todo, pero no puedo tenerla aquí en esta mesa así que, porque en esta mesa es donde hago las fotos y bueno, quiero tenerla siempre libre por lo que pueda pasar si tengo esta mesa ocupada y todo eso, así que tengo que buscarle un sitio a esta máquina pero he ido acumulando... bueno, quien me sigue desde hace más de un año, en diciembre me mudé de una habitación a otra que tenéis también el vídeo del taller tour, así que todo esto lo he ido acumulando durante este año porque aquí estaba todo vacío y bueno, pues seguro que he ido acumulando más cosas obviamente todo tiene su sitio, pero quiero organizarme mejor, esta estantería quiero ponerla del revés porque quien me sigue desde hace más de un año en la otra habitación la tenía tumbada entonces, si está tumbada puedes poner más cosas que si está así recta porque puedes utilizar uno de los laterales que hace como de balda en la parte de arriba entonces quiero volverla a girar y bueno, buscarle un sitio así que voy a ponerme a mover muebles y a ver qué tal la mesa esta parece que se haya encogido, es súper bajita para mí ahora mismo porque me llega a mitad de muslo yo soy alta, entonces claro, por eso la subí porque es muy bajita para mí pero no quiero tenerla tampoco aquí en medio porque, bueno, cuando, como veíais en los vídeos tenía que ir a coser, o si estaba haciendo una taza a dar la vuelta entonces quiero tenerlo como todo así y creo que lo que voy a hacer es este mueble es el que me va a aguantar la estantería voy a quitar esta tabla blanca y lo voy a poner, lo voy a poner creo que ahí aguantando esta estantería esta estantería creo que la voy a poner aquí este mueblecito, como es pequeñito ya veré donde lo meto y después esta cajonera creo que la voy a poner aquí la máquina de coser y todo eso se va a quedar así solo que esta marrón va a pasar donde está la cajonera entonces esta grande la voy a poner ahí abajo ¿qué pasa? llega el invierno, entonces hay mucha menos luz y necesito... a mí me gusta muchísimo más la luz natural para hacer las fotos y todo eso la super lámpara que sabéis que tengo da muchísima luz pero tengo que ver en qué punto lo pongo porque a las 4 o 5 ya necesito... 4 o 5 de la tarde ya necesitaré la luz entonces, o sea, encender la luz ya no tendré casi luz natural así que necesito trabajar bien con la luz y creo que la voy a poner la voy a poner ahí también para coser mejor y poder hacer las fotos entonces se quedaría como todo aquí y después creo que estas dos mesitas que son del Ikea ahí es donde creo que voy a poner la máquina y la voy a dejar guardada porque como es algo que no voy a utilizar todos los días como utilizo la Cricut o utilizo las máquinas de coser entonces creo que la voy a dejar ahí y todo este trasterío lo voy a poner en la otra en la otra habitación que tengo que es la habitación de los trastos pero bueno os he explicado así un poco yo me he hecho un mapita en las notas del móvil a ver si me caben bien todo como o sea, entra todo a la medida y muchas veces me preguntabais que cómo me organizo estaba dando la espalda que yo ya tengo un vídeo de cómo me organizo los pedidos en el canal pero también me preguntabais que cómo me organizo en el sentido de cómo lo tengo todo organizado para que esté todo en su sitio y todo yo sé que hay mucho trasto pero es que todo es necesario entonces he comprado unas cajas y eso he comprado como unas cajas después aquí de todo lo que vendí de stock y todo eso las cajas están ya vacías tengo que hacer más stock pero bueno quiero ver cómo me organizo todo compré más botecitos de estos para para los avalorios de los chupeteros entonces pues quiero como organizar todo también para que lo veáis para que lo veáis bien y así ver cómo queda igual en el taller tour yo abría cajones y todo de cómo lo tenía organizado aquí tengo las camisetas aquí tengo los bichis está claro que en un año he ido cambiando cosas pero o sea, este vídeo es para actualizar cómo tendré el taller ahora que voy a hacer el cambio de pues de poner la estantería del revés y cómo poner las cajas porque aquí tengo cajas también de cartón pero todas esas cajas de cartón también una es por ejemplo tema administrativo tengo todas las facturas de todos los años todo eso después tengo en otra navidad en otra sudaderas o o camisetas que me sobran de un año para para otro tanto de verano o de invierno voy cambiando aquí tengo camisetas ahora de verano y aquí tengo aquí tengo las de invierno entonces pues tendré que cambiarlas todo tiene sus sitios sé que hay cosas que sí que no utilizo entonces eso sí que quiero ponerlo quitarlo directamente y ponerlo en en una caja y ya guardarlo o darlo o bueno ya ver lo que hago pero bueno ahí arriba también hay dos estantes que no utilizo prácticamente nada aquí ahí entonces todo eso sí que lo quiero lo quiero quitar o guardar en un sitio donde no se vea para poner bien las otras quiero como verlo estéticamente mejor aunque sé que hay trasterío pero verlo estéticamente mejor os voy a ir grabando así ya he quitado la estantería y lo otro ahí bueno tengo las cajas de lo típico de la garantía la impresora la máquina de coser y bueno ahí justo este armario es que es imposible quitarlo o sea pesa un montón y no tengo otro sitio donde dejarlo entonces ese armario se tiene que quedar ahí sí o sí y en ese en ese lugar pero bueno no hay problema y ahora estoy intentando pasar este ahí estoy ya quitando cosas porque pesa este sí es bueno y pesa un montón encima esto se saca también se puede sacar y bueno es un lío pero voy a intentar moverlo hacia ella y si no pues me esperaré a que venga mi pareja pero bueno ahí está ahí tengo ya todo quitado y lo he ido dejando en plan así así que eso voy a ir voy a continuar ni de coña puedo mover toda la estantería yo porque encima no quiero he quitado cosas pero no quiero quitarlo todo quiero como suelo arrastrarla hacia aquí pero yo sola no voy a poder a no ser que me quede sin espalda así que nada me voy a esperar pero bueno de momento ahí sigue todo y me voy a hacer la comida madre mía qué cara es la una y cuarto de la mañana pero es que no bueno llueve mogollón se ha pasado todo el día lloviendo no tengo sueño porque tengo insomnio entonces no tengo sueño y como tengo la manía de querer terminar de arreglar todo pues aquí estoy arreglando ahora os voy a enseñar voy a girar la cámara y os voy enseñando más o menos lo que tengo porque ahora ya es como organizar todo y los muebles ya están en su en su sitio cuando entramos he decidido poner aquí un bueno un taburetito que tengo estos son los los elevadores de la mesa pero le he puesto los pequeñitos son dos este más grande y el otro más pequeño entonces solo he puesto el pequeño he puesto este mueble aquí bueno os voy haciendo en plan así no está todo acomodado pero bueno la idea que tengo lo he puesto así aquí tengo los avalorios de los chupeteros los tres patitos la máquina de coser y bueno la remalladora se ha quedado todo en el mismo sitio justo ahí encajaba este cajonero que lo tenía siempre bajo de esta mesa y justo encaja ahí ahí tengo cables y todo eso pero bueno ya mañana lo veré la silla y aquí aquí he puesto bajo de la bajo de esta mesa que ahora la tengo así ahí habían dos mesitas que era esta y esta esta la he puesto aquí he ido poniendo aquí trastos que no quiero o tal y bueno lo he puesto ahí pero mañana veré qué hago aquí tengo la máquina de hacer las tazas que también a ver dónde la la puedo poner bien y después así está ahora el escritorio aquí está la papelera una caja con artículos y después aquí es la papelera y los retales que tengo de normal de tela y detrás las dos cajas grandes que tenía bueno cuando estaba esta mesa aquí las dos que tenía grandes las he puesto las he puesto ahí después aquí tenía en casa un un tablero de madera cuadrado entonces me ha venido genial porque en este cajone bueno en este cajonero era lo que antes estaba aquí entonces he puesto encima el tablero y ahí poner bien la la máquina porque así puedo sacar el tubo por por la ventana esto ahora lo voy a poner aquí se va a mover de sitio porque ahí con la ventana y todo eso no no me gusta pero bueno ya el resto de cosas he ido poniéndolo he ido poniéndolo así he pasado aquí esta estantería justo ahí me iba genial para poner los vinilos las dos impresoras la plancha de Cricut grande la Cricut Joy y bueno ahí las cajitas que siempre veíais detrás lo he puesto justo que cuadraba y yo digo pues perfecto y después aquí he separado los muebles y he puesto también la tablita y aquí el estante girado entonces caben muchísimo más cosas y arriba como os decía mañana mañana lo que voy a hacer es sacar las cajas nuevas que compré porque lo que quiero es como como se llama esto el ruido visual creo que se llama o sea no tener ruido visual creo que quede todo todo bien también es verdad que tengo bueno es que no sé qué hacer porque en estos cajones sabéis que el primer cajón es el que tengo todas las telas y después bueno están desastre pero tengo que que organizarlos también mañana en cada cajón sé lo que tengo pero tengo que organizarlo por eso también aquí tengo los hilos todo eso entonces no sé si esto ponerlo en cajas y entonces tener como las telas estampadas los tejidos waffle aquí poner los tejidos bichí por ejemplo o bichís y lonetas tenerlo como todo en cada en cada cajón y que esté como resguardado y ya todo lo que hay aquí ya ordenarlo en cajas aquí porque como veis se pueden apilar ahí he puesto esas tres pero antes estaban aquí arriba pero bueno ahí solo hay que tejidos de manta entonces no sé es que estoy un poco así pero bueno ahora ya no voy a hacer nada más pero así es como como ha quedado tengo aquí más espacio porque así esta mesa me la voy a dejar para hacer las fotos empaquetar que aquí es donde tengo todo lo de aquí es donde tengo todo lo de empaquetar pues eso las pegatinas la pegatina que pongo y todo eso la tarjeta de agradecimiento entonces aquí la casitos que ya no me quedan tengo que pedir bueno pediré piruletas para los paquetes que sabéis que pongo piruletas pero ahora solo estaba poniendo pegatinas porque tengo un montón y porque en verano el caramelo se hace más blandito entonces no había puesto nada y eso aquí quiero dejármelo pues para poder empaquetar bien y todo porque hay veces que no si tengo la mesa está toda llena empaquetar ahí es un desastre o tengo que guardarlo todo bueno ya sabéis veis los veis los vídeos y sabéis como como trabajo así que lo he dicho de momento así es como se va a quedar también decir que yo soy muy de ir cambiando pero bueno después de la paliza que me he pegado hoy creo que de momento se va se va a ir quedando así y tengo aquí más sitio puedo ah porque a partir de ahora voy a trabajar sentada probé a trabajar de pie todos estos meses pero de pie creo que me está doliendo más la espalda que cuando estoy sentada entonces tengo para coser voy pasando para coser y para cortar o para hacer lo que tenga que hacer lo voy a hacer sentada y ya está así que se va a quedar se va a quedar de momento de momento así los días acabo de poner esto aquí ordenadito todo eso es lo que no utilizo porque eso son velas de cuando tenía bueno velas y otras cositas de cuando tenía la tienda física esta caja también es de navidad he puesto ahí el patito los amigurumis bueno ahí como lo que menos voy a usar esto es tema de papeles de los voy archivando los pedidos el paquete de folios bueno para imprimir las etiquetas todo eso está como aquí ahí aún no sé qué poner y después bueno he puesto aquí la guirnalda y el cuadrito y ahora aquí claro me queda como mogollón de de espacio igualmente tengo aquí porque yo tengo aquí como os dije lo de las camisetas bodys está aquí este es el de vichis y bueno la de red y todo eso algo de navidad del año pasado pero bueno tema vichis tema waffles y aquí las lonetas entonces claro a ver aquí ahora están los portadocumentos que es lo que no he vendido en lo del stock y todo eso algo que me queda por aquí también las dos cámaras esto es como lo que me queda solo de esto y esto también lo que me queda de esto que estos son los tejidos lisos y para las mangas de los babis y todo eso y estos son retalitos de tela que no he utilizado así que bueno así lo tengo esto creo que sí que lo voy a dejar como está porque son esos son tejidos de manta que ahí en la esta rosa tengo aún más y aquí tengo los velcros bobinas de hilo gomas todo eso así que también se va a quedar ahí y aquí también es esto que ahí están las mochilas de conejito y alguna corona me queda y estos son como se llama para hacer las toallas el rizo de las toallas está ahí y también tengo fieltro rojo de que utilizo en navidad así que bueno ahí es como lo tengo todo y aquí tengo lo que compré las cajas las compré bueno esto lo compré en Seine que son los para dividir los cajones que es lo que había pensado porque aquí veis lo tengo todo está todo revuelto pero bueno tiene todo como cajitas entonces todo eso lo tengo que organizar pero bueno está bastante organizado aquí están los pompones estos son pompones estos son hilos pero bueno si con esto si con esto puedo pues muchísimo mejor para poderlo tener organizado pero de momento los cajones no los voy a no los voy a hacer y las cajitas bueno esto son los tarritos para los para las esto para los avalorios que quería cambiar estos de la tapa rojita y esto sí que es de Pepco esto lo compré en Pepco compré dos y después las cajas también son de Eishane y son así unas son más altitas y otras más bajitas cogí dos en gris dos en rosita y dos en azul y algunas tienen también separadores en medio así que voy a abrirlas y voy a ver cómo lo cómo lo hago por si me caben las telas o no sé a ver cómo lo voy haciendo os enseño bien las cajas son estas con la tapita así y bueno esto es lo típico que esta era para los sujetadores esta también para los sujetadores pero bueno yo no lo voy a utilizar para eso así que es verdad que para el precio que tenía pensé que serían como más no sé como más grandes y más robustas porque la tapita es una tapa como súper no encaja en plan como estas que tengo que hacen que hacen presión que tienen esto y hacen presión pero bueno me gustan más estas de el color y bueno esta como habéis visto tiene ahí los separadores esta creo que no tiene no esta no tiene es que me cogí algunas con separadores porque así no sé en verdad pensé yo digo para los trocitos de tela o algo pero creo que no me va a servir mucho mira esta también tiene separadores esto no hace falta y esta creo que no tiene ah sí unos pequeñitos uff por entonces entonces no sé qué compré madre mía no sé cómo lo voy a usar a ver esta tiene separador estas son de las grandes vale todas las pequeñitas tienen separadores menos las grandes entonces en las grandes lo que había pensado claro en las grandes lo que había pensado era poner las telas pero es que ni de coña van a ni de coña van a caber las telas ahí ay 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 bueno me voy a almorzar y y y lo voy pensando a ver cómo lo hago ahora sí os enseño el resultado final porque ya tengo todo acomodadito así que voy a haceros como un taller tour más rapidito no tan extenso como el primero que os hice pero bueno ya podéis ir viendo y os voy enseñando más al detalle así está ahora mismo cuando entras hago como una panorámica para que lo veáis mejor y aquí ya puse todos los botecitos que cambié los otros botes con la tapita rojita ya los he puesto así lo he puesto aquí y aquí he puesto la la máquina para hacer las las tazas como es algo que no uso como siempre de seguido entonces pues bueno la he puesto la he puesto ahí después estaría este esta parte así me falta la máquina de coser porque justo ayer la llevé a que me la revisaran el mantenimiento que la llevo todos los años y ya después esta cajonera lo que hice fue lo de las telas que os dije aquí están todas las telas estampadas aquí están todos los tejidos que son bichí alguna muselina que me queda esto que es de navidad del año pasado y estas que son las red bueno yo la llamo red pero tiene otro nombre que es para hacer también mochilas o bolsas y después aquí me puse los tejidos waffle que son estos y aquí las lonetas las lonetas lisas y así ya lo tengo lo tengo todo y ya bueno en los otros cajones aquí esto que no lo utilicé todo esto son vinilos permanentes y bueno cajitas que tengo con plumas y alguna cosita así más para los atrapasueños y en el último hay cajas y eso nada el último el último no existe así que lo dicho aquí el tema de coser en esta cajita por ejemplo me puse todas las las cintitas para las aquí el bies para las coronas y bueno hilo para los chupeteros y todo eso como tengo aquí los avalorios pues bueno me lo dejé todo ahí puestecito y así lo tengo más a mano también recogí esto que estaba hecho un desastre tenía ahí un montón de cosas así que me lo puse así ahí está bien ordenado esto son como las pestañitas de la máquina para ir cambiando la que me hace los ojales después corté etiquetas así ya las tengo cortaditas de tela y ya me lo dejé todo ahí preparado aquí las máquinas y después bueno hay las papeleras que necesito para echar los retales pequeñitos y todo eso la papelera de tejidos esta cajonera la tenía la tenía por ahí abajo también entonces lo que hice fue encima ponerle la mesa así quedaba como más altito y ese rincón no se me perdía no se me perdía ahí y podía poner como el trípode la plancha la máquina de la pistola de silicona y ya después aquí está el lo que es el escritorio para poder cortar y todo eso la crico todo lo que necesito la papelera pequeñita el portátil y entonces aquí puse la máquina la nueva máquina láser que también os estoy grabando el vídeo y la puse encima de estas cuatro bueno de la cajonera esta que tengo las cuatro las cuatro cestitas estas y así puedo sacar el cable por la ventana lo dicho he puesto bien la cortina esta pero tengo que comprar bien tengo que comprar bien una cortina y aquí ya lo que hice también fue como ordenar porque tenía un montón de bueno aquí por ejemplo tengo las bolsitas de ¿cómo se llaman? estas bolsitas aquí estas bolsitas transparentes que a veces también las uso y todo eso entonces lo puse ahí aquí también tenía las de papel y todo eso pero lo he puesto en otro sitio aquí el tema de cuerdas y todo eso que es lo que necesito para los marcos y los bastidores aquí trastos de cajas y todo eso y aquí nada aquí para limpiar y todo eso y ya así es como ordené esta parte aquí los a ver si lo pongo así vale aquí los vinilos las dos impresoras la de la impresora de sublimación y la impresora normal después esto es la la plancha de Cricut la grande y esta es la Cricut Joy que es la primera Cricut que yo me compré así que la he dejado aquí porque voy a intentar darle más uso si solo es un nombre pues intentar hacerlo aquí y no tener que enchufar la máquina la máquina grande aquí me puse las cajas de estas porque justo estaba al huequecito así que me lo puse ahí con la cámara y hay un muñequito y tal y ya después aquí las cajas que me encanta como quedó esto así quedó todo de ordenadito los botones los chupeteros bolitas de madera que utilizo para hacer las mochilas cintitas que compré los cierres para los los chupeteros de tela así que ahí quedó todo genial no he utilizado todas porque después esta por ejemplo sí que la utilicé pero a la mitad ahí están las cremalleras agujas cintas que también utilizo y después la de aquí abajo esta no la he no la he utilizado así que de momento la dejé ahí abajo y tengo ya todo aquí en este cajoncito es para hacer los chupeteros de ahí están los nombres para bueno los avalorios de las letras así que me lo dejé ahí aquí están todos los pompones que también repuse toda la caja de pompones así que lo dejé todo lo dejé todo ahí y después ya en estas cajitas pues lo mismo herramientas que tengo para hacer los chupeteros para poner los cierres a las bandanas después qué más vale aquí pues eso cositas que tenía sueltas como unos lacitos dos cámaras que me quedan aquí dos camaritas que me quedan de stock el stock que me quedaba de los pues eso bandanitas algún chupetero como el stock que me quedaba lo puse aquí esta creo que también está vacía sí la de abajo está vacía y después aquí me puse como todos los retales de la madera esto también apartado de de maderas todo como está aquí la máquina pues para tenerlo cerca y después vale en esta caja está el velcro bobinas bobinas de goma para los cubrepañales entonces pues también me lo dejé todo ahí y ya después aquí lo que hice fue bueno ahí están todos los portadocumentos que tengo en stock lo que me quedaba del rizo plastificado todas las maderas las telas lisas esas no me cabían ya en el cajón entonces las dejé ahí aquí abajo también hay stock que son las coronas y las mochilas conejito y también aquí los tejidos manta así que eso lo dejé todo ahí y así ya quedaba todo aquí perfecto y después en esta estantería como os decía la otra vez la cajita de navidad esto que es lo que menos utilizo que son los amigurumis que están ahí guardaditos y tal y después ya aquí hay más tejidos mantas unas libretas que tengo de cuando tenía la tienda física aquí están las camisetas aquí hay camisetas aquí puse todas las bobinas de hilo que estaban en el cajón y aquí algunas cositas que gasto para hacer los atrapasueños y todo eso entonces esto sí que lo dejé aquí y aquí hay una cajita con las tintas sí con las tintas de esta impresora y algunas pues eso no sé esto que era una cajita que dentro tiene papelitos para escribir y tal pero bueno lo dejé aquí estas dos cajitas que que están para hacer caja regalo si quieren si los clientes quieren aquí tienen cajitas para hacer regalo y después ya en estas dos cajitas lo que hice fue ordenarme y ponerme bueno este es el único sobre que me queda de envío de burbujas y después estas bolsitas que son las que más uso entonces todo esto me lo dejé aquí organizadito que aquí hay bolsitas y aquí hay bolsitas de tela estas bolsitas son de tela esto bueno la única que me queda para empaquetar un chupetero pero bueno todas las bolsitas de tela me lo dejé todo aquí y así como que me era más fácil cogerlo pero bueno todo esto es administrativo y esto también así que lo dejé aquí que es más fácil para estar más cerca de aquí que lo he puesto como para empaquetar y todo eso como os dije he puesto la silla que yo antes utilizaba ahí está el rollo de papel para envolver y aquí en las cajitas bueno aquí lo que hice era que la escalerita esta que no sabía qué hacer con ella me he puesto las bolsas de envío entonces es más fácil para cogerlas porque antes las tenía en un cajón y era un un desastre así que lo he puesto en plan ahí para coger y después aquí pues ya tengo todo ordenadito que es la tarjeta de agradecimiento las pegatinas que pongo de regalo para cerrar el paquete aquí lo que hice fue imprimir más el chupetero por ejemplo como tienen que lavarlo las etiquetas de lavado de la ropa las etiquetas de lavado de amigurumis las pegatinas para bueno de gracias y para cerrar el paquete me lo puse todo ahí y aquí también tengo más sobrecitos que son pequeños unos más cuadrados otros más alargados así que todo eso me lo puse ahí para que esté ordenadito y ya después aquí pues lo de siempre tijeras cúter los washi tapes el precinto y bueno me puse aquí un par de cositas más y después esta mesa que es la que tenía las que tenía aquí abajo como la otra la estaba utilizando yo digo no sé qué hacer con esta así que al final me he quedado yo este cojín de arcoiris que me encanta así que lo voy a dejar así y porque sirve también para muchas veces cuando alguien venía no podía sentarse porque no tenía más más sitio entonces bueno ahora tengo esta silla pero también aquí pues se puede sentar la gente si alguien viene a verme a casa se puede sentar ahí y lo que sí que voy a hacer es comprar un bueno aquí tengo cajas pero porque es la Cricut por la garantía bueno esto es un unas cosas que hice unos vestidos que hice cuando estudiaba y tal y bueno las cajas de envío y de papel de burbuja y todo eso lo tengo ahí pero lo que voy a hacer es comprar un trozo de tela más largo para que tape como para que tape más porque no me gusta que se vea ahí la mitad del armario entonces pues la única opción es poner como una tela más larga y así que quede todo blanquito y no y no se vea el armario ahí también tengo más cajas de envío y ya estaría así es como ha quedado todo lo tengo todo bastante ordenadito y y nada ya la semana que viene ponerme ponerme a coser stock y ya a partir del día 25 activaré la página web para que podáis ir haciendo pedidos pero hasta el día 5 no los enviaré porque yo me pondré a coser el día 1 los pedidos y ya empezarán a salir a partir del día del día 5 todo esto lo he dejado igual mil gracias por verme espero que os haya gustado mi nuevo rinconcito y espero disfrutarlo muchísimo y nos vemos pronto recordad que estoy de vacaciones y por eso no estoy subiendo tantos vídeos creo que llevo dos semanas sin subir vídeos pero bueno repitos y flautas es imposible es imposible hacer todo y también quiero quiero descansar pero como tenía que hacer la organización pues quería quería enseñaros cómo ha quedado todo nos vemos así que cualquier cosa me comentáis seguidme en mis redes sociales y nos vemos pronto chao chao